Y ahora se viene Esperaré Vaya, sabroso Buenas pelangocho, somos los egos Esperaré que vuelvas Con la frente en alto, la mirada altiva Por tus mentiras No pasará más días Ahora que se sepa que tú me mentías Que tú me fingías Un día de esos la enviaré Ojalá verás que tuve la razón Y aunque me intentes retender Ya nunca más te esperaré Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por tu vida, por mi bien Yo no te veré Con fingir y con fingir No serás feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por tu vida, por mi bien Yo no te veré Con fingir y con fingir No serás feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien Rico sabor Báila los egos, los egos Báila los egos Esperaré, esperaré Que vuelvas Con la frente en alto La mirada altiva Por tus mentiras No pasará más días Hasta que se sepa Que tú me mentías Que tú me fingías Un día de eso sabiaré Ojalá verás Que tuve la razón Y aunque me intentes retender Ya nunca más te esperaré Vaya sabroso Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por tu bien, por mi bien Yo no te veré Con fingir y con fingir No serás feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por tu bien, por mi bien Ya no te veré Con fingir y con fingir No serás feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien La familia Chuaque La rica de aquí Después de cuantos años Eso ¡Qué bonito! ¡Ricos, ricos! ¡Sabroso!